El fin de semana circuló en distintas esferas, incluso algunos colegas hicieron eco de esto, la supuesta información, o más bien rumor, de que Leonel Fernández finalmente se transó con el poder, con el oficialismo, para aprobar la reforma fiscal y la reforma constitucional, a cambio de que se le ceda a la Fuerza del Pueblo la Liga Municipal Dominicana y la Presidencia de la Cámara de Diputados. A mí nadie en la Fuerza del Pueblo me ha desmentido esto, pero a fuerza de reflexión y análisis puedo llegar a la conclusión certera, precisa y verídica de que eso no es cierto. Sin embargo, una vez más, como en ocasiones anteriores, tenemos que preguntarnos a razón de qué se crea este tipo de relatos, este tipo de rumores, porque hay una razón detrás, tiene algo. Primero, vamos a desmontar esto. No es verdad que una figura, en este caso, Leonel Fernández y su partido, que terminan con una votación cercana a un 30%, que espera beneficiarse, capitalizar el desgaste de un gobierno que va para ocho años, con una figura que no será en el 28 tan fuerte como el presidente, versus un elemento que va a engullir también al PLD y que se convierte su partido y él, amén de su hijo, en los principales elementos de la oposición, se van a sentar temprano en el gobierno a fumar la pipa de la paz para darle más elementos a la narrativa de que son más de lo mismo, aunque lo sean, ojo con eso, aunque lo sean. Pero bueno, no es verdad que Leonel va a entrar en esa para erosionar en lo inmediato su principal capital político, jugando el rol de opositor que lo puede llevar de vuelta al Palacio Nacional. Leonel Fernández no va a entrar en esa. No es verdad que la Liga Municipal Dominicana y la presidencia de la Cámara de Diputados son elementos de contrapeso suficiente para hacer que se renuncie a la posibilidad de volver al poder máximo, en este caso, evidentemente, la presidencia de la República. Y sin embargo, se dijo ese disparate. Pero ese disparate tiene una razón de ser. ¿Y cuál es? Tranquilos, que ahora mismo les respondo categóricamente a todos ustedes. El presidente Leonel Fernández no gana nada, él como tal, aceptando la presidencia de la Cámara de Diputados para su partido, ni la Liga Municipal Dominicana. Él quiere la presidencia de la República. Pero ¿qué ocurre? Que los elementos en su entorno, la gente de su partido, y qué curioso, que ya Leonel, justo antes de la campaña, habló de traidores en la fuerza del pueblo. Lo que pasa es que ese corte no se hizo viral, pero Leonel habló de traidores a los que había que expulsarlos y hacerlo temprano. Leonel Fernández se manejó en esos términos. No les llamó ratas, como Danilo, pero bueno. Entonces, ahora, ¿qué pasa cuando la gente del entorno de Leonel, que sabe que tiene que pasarse cuatro años fuera, comienza a escuchar un escenario en el cual se plantea la posibilidad de que su partido, es decir, la fuerza del pueblo, reciba la Liga Municipal Dominicana y la presidencia de la Cámara de Diputados? ¿Qué pasa? Que se comienza entonces a hacer presión al presidente. Claro, esa presión o las crudimbres del lugar las hacen aquellos que se creen el cuento, que creen en la posibilidad de que el partido actualmente puede negociar y que puede conseguir entonces la Cámara de Diputados, la Liga Municipal Dominicana o, en su defecto, otras cosas. O sea, este rumor lo que viene a hacer es incepcionar en la cúpula de la fuerza del pueblo la idea de que existe una posibilidad de negociación para que en lo inmediato ese partido en su rol de principal organización opositora reciba cosas. A Leonel no le interesa porque él tiene posibilidad de volver a ser presidente, pero y los que están jalando va a ir en su entorno y los que aspiran a otras cosas. Entonces, ahí puede comenzar una narrativa interna en la fuerza del pueblo para tratar de hacer presión, para que Leonel, de alguna manera, apoye eso. Apoyarlo no significa que Leonel salga públicamente a decir sí, estoy de acuerdo. Apoyarlo es simplemente no sancionar a los diputados que aprueben eso aunque tenemos que ver porque se supone se supone que actualmente el PRM o más bien el oficialismo cuenta con los votos suficientes en ambas cámaras para pasar eso sin tener que buscar consenso. Bien pudiese darse que lo que se quiere es básicamente una especie de postura pública o de no hacer oposición de no hacer activismo para que eso pase más rápido que es en verdad lo que a su vez le interesa al presidente que el tema pase rápido que el tema pase así. Buenas tardes, mi nombre es Agustina Núñez Raposo tengo más de 20 años viviendo aquí en Navarrete la muchacha que trabaja al lado me informó del concurso siempre yo le preguntaba cuando abro mi cartera buscamos el ticket y lo verificamos y veamos que es el código ganador solo dice una palabra mi madre me voy para donde mi madre lo invito a que jueguen él agarra 4 mamá millonaria con Lotte Don Ahora, otra otra acción que se pretende con esto sería el tema de provocar elementos que ante la negativa del ONEL simplemente opten por o abandonar el partido o arrinconarse pero por detrás comenzar a hacer acciones que beneficien la reforma fiscal y la reforma constitucional lo que está pasando ahora hay que decirlo es lo propio es lo bueno para la democracia porque ahora tenemos a un oficialismo que quiere reforma fiscal que quiere reforma constitucional y tenemos a un presidente o más bien un expresidente que al menos en teoría se opone a esto eso es para lo único que sirve la democracia para que cuando se dan estos desacuerdos resolverlos no signifique tener que desestabilizar un país tener que llevar una nación a una guerra civil la democracia es varias cosas es un mito o una ficción niveladora de la desigualdad natural que también se refleja a nivel social es a su vez un mito o ficción que funciona para que las élites se alternen en el poder sin la necesidad de tener que enfrascarse en choques físicos un ejemplo clásico es el que se dio a principios del siglo XX con J.P. Morgan ¿no? el J.P. Morgan Chase por ejemplo que es una entidad bancaria emblemática fundada por J.P. Morgan bancario judío que en 1907 se dio el lujo de prestarle 100 millones de dólares al gobierno norteamericano pues bien ese mismo J.P. Morgan estaba en una guerra con la familia Rockefeller a principios de siglo ¿y cómo se resolvió esa guerra? bueno con la alternancia de poder entre el partido republicano y el partido demócrata en Estados Unidos porque J.P. Morgan estaba con los republicanos y Nelson Rockefeller la familia Rockefeller estaba con el partido demócrata la democracia es eso un mito que le permite a las élites ponerse de acuerdo y no arrastrarse ellos mismos a la anarquía total decía Al-Ghazali un filósofo persa del siglo XI y siglo XII vivió entre el siglo XI y el XII oigan lo que decía hablando de eso un minuto de anarquía trae más destrucción que 100 años de tiranía ¿y por qué decía eso? porque definía la anarquía como la dictadura o el combate o la tiranía más bien de una masa contra otra eso era la anarquía para él y por eso era peor que la propia tiranía entonces las élites lo que procuran es eso evadir el escenario de anarquía total a través de la alternancia de poder que se da en el régimen político-democrático sobre todo el de la democracia representativa entonces todo esto que estamos viendo ahora es lo ideal porque ahora el presidente tiene que si quiere su reforma fiscal y constitucional de alguna manera tendrá que ponerse de acuerdo con esos sectores que usted y yo no bailemos ahí no significa necesariamente ojo con esto que nuestra democracia escoja un modelo democrático en el que participemos todos es un ideal es un ideal que nunca se va a cumplir pero que sirve como guía para saber que tan cerca o lejos estamos de una democracia genuina señores este rumor lo que busca básicamente es vender la idea de que la fuerza del pueblo tiene la posibilidad de negociar con el gobierno pero lo que se pretende con esto es provocar división y fisura a sabiendas de que leonel fernández nunca va a entrar en acuerdo con esas dos reformas porque su capital político en función de figura opositora depende de ese discurso no es verdad que él lo va a aniquilar entrando ahora en acuerdo en consenso con el oficialismo no pero y la gente que está en el entorno de él cuando comienza a ver la posibilidad de que sí de que se puede negociar ¿cómo va a reaccionar? ¿se mantendrá totalmente fiel a leonel fernández o tratarán de navegar en función de las corrientes de sus propios intereses? vamos a ver qué pasa atención a todos los profesionales emprendedores y empresas medianas y pequeñas que quieren tener su contenido de calidad circulando por las redes sociales dando a conocer sus servicios en resorte media hemos habilitado una unidad audiovisual especializada en la producción de contenido corporativo empresarial y para todo aquel emprendedor que quiere acogerse a aquello de que dice que una imagen vale más que mil palabras en efecto podrás tener las mejores imágenes la mejor calidad al precio más competitivo del mercado para dar a conocer tu servicio a todos acá en República Dominicana e incluso si tu empresa capta clientes en el extranjero también podrás contar con eso contáctanos escríbenos al 829 741 361 para que arranques desde ya a colgar contenido en tus redes sociales con la mejor calidad audiovisual posible la que resorte media pone a tu disposición con el presupuesto más accesible del mercado e as lo as 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 ¡Gracias!